No saltaste el pensamiento por estos días Vi la foto de tu viaje por la Maldiva Sabía que las odiaba pero insistía Si fíjate me han dado ganas dime con la prisa Si andas sola con dos De vuelta a casa o en coche Písale y llégate vuelvo amenázame Si estás por tu habitación Y ahora ando haciendo deporte Para y obligame a contestarte el día Me di demasiado tiempo de cuéntalo Si el espacio era problema salgámonos Ya me encontré aquel pantalón Aunque si no vienes tú aquí a por él No vas a salir de mi cajón Sé que vas contando mis secretos Y si no mientes quien te ha dado ese derecho En donde nos quedamos solo con lo hecho Y no quiero me pierdo me sienten me quedo en pie Ambos lo sabemos Los delos por los puestos no la han cola por los pelos Tú y yo ya aprendimos que apenas nos atraemos Pero si funciona mami dime que le hacemos Dime que le hacemos Si andas sola con dos De vuelta a casa o en coche Písale y llégate vuelvo amenázame Si estás por tu habitación Y ahora ando haciendo deporte Para y obligame a contestarte el día Si andas sola con dos De vuelta a casa o en coche Písale y llégate vuelvo amenázame Si estás por tu habitación Y ahora ando haciendo deporte Para y obligame a contestarte el día Me sigues dedicando las miradas Al cruzarnos cuando vas acompañada No hay problema no pasa nada Pero si lo notas no voy a ser yo quien te dé la espalda Dame motivo para creerme que Estos dedos que se escapan por las redes Que encantaría el volver a conocerme Pensar que saldrá bien otra primera vez No te admito que te he echado de menos Es solo que te debo una noche en el centro No confieso los planes que tengo Me llevo llaves y si eso vamos viendo No te concedo el bien de la duda Igual te perdono el echar la culpa Si luce el vertido que más te gusta Y ese gritito a pegar la curva Si andas sola con dos De vuelta a casa o en coche Y ahora ando haciendo deporte Para y obligame a contestarte el día Si andas sola con dos Si andas sola con dos De vuelta a casa o en coche Pisa y llégate vuelvo amenázame Si estás por tu habitación Y ahora ando haciendo deporte Para y obligame a contestarte el día Que más hace falta hablarte colega